Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy veremos El Control a un peligro. Sí, les hablo de la nueva propuesta económica del líder de la extrema izquierda, Gustavo Petro, con la que ratifica una vez más sus intenciones de llevar a Colombia por el mismo camino que Hugo Chávez llevó a Venezuela y que hoy en día Nicolás Maduro sostiene. En un encuentro en una fábrica de confecciones en la ciudad de Bogotá, Petro dijo que... Hemos llegado todavía como a consolidar una propuesta. Porque protestas sí hay. ¿Protestas sí hay por la vida? ¿Qué porcentaje del sueldo gastaron en la vida? La mitad. La mitad del sueldo se va en arriendo. Y ahí el resto es para comer. Entonces si se rebajaran los arriendos... Si el arriendo pudiera ser más cómodo... ¿Más cómodo? Sí, más, más, menor digamos. Más económico. El salario en realidad crece. Con esta nueva propuesta de Gustavo Petro lo que pretende es bajar a la fuerza el precio de los arriendos, seguramente mediante un decreto. El cuento de que el gobierno le pertenezca a la clase trabajadora es la nueva forma de Gustavo Petro de seducir a la clase trabajadora. Buscamos al presidente de Fede Lonjas la agremiación que reúne a las empresas inmobiliarias del país. Esas empresas que le ayudan a las personas que tienen un inmueble, ya sea un apartamento o un local, a buscar un arrendatario. Esto dijo Daniel Vázquez sobre la propuesta de Gustavo Petro. En Colombia, los cánones de arrendamiento y los aumentos, los incrementos anuales, están regulados por una ley expedida por el Congreso de la República. La ley 820 de 2003 para el caso de vivienda urbana establece un tope máximo para el valor del canon mensual que se puede fijar en ese contrato de arrendamiento y también establece un tope máximo que es el índice de precios al consumidor por el que se pueden incrementar los arriendos en el año de vigencia o de prórroga de estos contratos. En este sentido, entonces, cualquier propuesta que efectúe un candidato como la que hemos conocido el día de ayer, no nos permite por el momento emitir ningún pronunciamiento desde Fede Lonjas porque no contiene unos elementos técnicos, jurídicos y económicos que sustenten esa propuesta ni tampoco el camino que, como les digo, exigiría la expedición de una ley de la República, dado que existe una actualmente que regula la materia. Además, no sobra recordar en el contrato de arrendamiento, hay dos partes, arrendatarios y arrendadores y según cifras del DANE del año 2019 oficiales, el 85% de los propietarios en Colombia que devengan ingresos de arrendamiento pertenecen a los niveles socioeconómicos 1, 2 y 3. En términos económicos, ¿esto qué significa? Le preguntamos al economista Alberto Bernal. Argentina es uno de los mayores productores de carne del mundo. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo. En Venezuela no hay gasolina y en Argentina hay muy poca carne para los ciudadanos. Está restringida la cantidad de carne que pueden comprar los ciudadanos. ¿Por qué? Porque existe un concepto que se llama el control de precios. Los gobiernos de esos dos países, para supuestamente ayudar al pueblo y mantener abajo los costos, hacen, toman decisiones agresivas en contra de la inversión y no permiten que los precios se ajusten a lo que debería ser la oferta y la demanda. La idea de Petro de controlar los costos de los arriendos, que es que para que el salario rinda más, lo único que va a generar es menos oferta de apartamentos, menos oferta de vivienda y va a ser mucho peor para los menos favorecidos. Cada día que pasa, Petro demuestra que lo que pretende es hacer añicos la Constitución de 1991, que establece el modelo de libre mercado, que en palabras sencillas se entiende como la fluctuación libre entre la oferta y la demanda, es decir, que la gente haga lo que quiere. En un modelo chavista, es decir, socialista de república bananera, como tristemente lo es hoy Venezuela, se eliminan las libertades económicas. ¿Y qué es una libertad económica? Pues lograr, a punta de trabajo, acumular riqueza, la que cada cual quiera, para comprar, ahorrar o invertir en lo que cada cual quiera y no en lo que el gobierno diga. Para que haya más ricos, más gente con buenos salarios, se necesita que haya más empresas, más empresarios, que haya menos trabas para el emprendimiento, con intereses más bajos, pero sobre todo invertir en mejorar los niveles de productividad de la economía del país. Es que no se trata de repartir la riqueza, se trata de crear más riqueza. Y eso no se logra a punta de subsidios, sino de la creación de más puestos de trabajo. Las redes sociales no perdonan. De inmediato la gente recordó que como el expropiese de Chávez, también en Venezuela, el mentor de Petro propuso reducir los arriendos. Y también le recordaron este video de la democracia económica. Los que me atacan a mí, de que voy a acabar con la propiedad privada, tienen sobre todo dos grandes razones. Una, o son los dueños monopólicos de sectores de la economía, que los daña a ustedes también, los explota a ustedes también, daña al pueblo también, o son unos ignorantes. Son las dos razones, porque nosotros queremos impulsar la democracia económica. El Estado debe ser propietario de sectores estratégicos y de distintos otros sectores de la economía. Que comienza es por la democratización de la economía, por democratizar la tierra, el saber, el crédito. Igualitos, es que acuérdense de este trino de Gustavo Petro. Viviste en los tiempos de Chávez y quizás pensaste que era un payaso. Te engañaste. Viviste los tiempos de un gran líder latinoamericano. Bueno, pero ¿qué dijeron los empresarios colombianos sobre esta propuesta de Gustavo Petro? Le preguntamos a don Mario Hernández. La finca raíz hoy en día, si se arrenda y le va bien, la arrenda al 8% del valor comercial. Y ahí tiene que pagar impuesto de renta, impuesto predial, cuotas de administración. Y si le va bien, le queda un 3 o 4%. Entonces ya no es negocio tener para arrendar. ¿Quién va a invertir en finca raíz para arrendar? Hay que hacer las cuentas. Esto ya pasó. Si las inversiones no rentan, no hay inmuebles para arrendar. ¿Por qué será que los empresarios no se manifiestan con contundencia? ¿Será que no son conscientes del peligro de estas propuestas? Estamos en un gran momento en el país para hacer un cambio. Pero a mí me preocupa mucho que los empresarios no entran a participar. No dicen absolutamente nada. Tenemos la obligación, empresarios, universidad y políticos, trabajar de la mano para sacar este país adelante. Si eso no lo hacemos, nunca vamos a salir. Por favor, señores empresarios, juventud, todos a votar, a derrotar la abstención, acorrió un mejor país para todos. Ese fue el mensaje del virus. Adelante. A la propuesta de bajar los arriendos a la fuerza, se suma la de expropiar al expresidente Uribe y, en palabras, de Chávez, digo, de Petro, a otros 3.000 tenedores de tierra, según él, improductiva. Repartir las utilidades de las empresas y salirse de los fondos de pensión privados. No usar los bancos, no consumir gaseosas, a menos que sean para él y no comprar en almacenes de grandes superficies. Senador Petro, usted hace campaña como Chávez, habla como Chávez, infunde el odio como Chávez, quiere acabar con la economía como en efecto lo logró Chávez. O sea que usted es igualito a Hugo Chávez. Y no me salga ahora con sus cuentos de democracia económica porque ya sabemos eso cómo termina. La riqueza del país en manos del dictador, de su familia y de sus aliados y el resto del Congo en Miami. Pero no solamente como los del restaurante de aquella cumbre Progre, sino también como Alex Saab. Senador Petro, seguimos esperando sus propuestas para fortalecer las empresas, estimular el emprendimiento, crear más empresas, crear más empleos y, por supuesto, estimular el desarrollo económico. Es decir, construir tejido empresarial. Pero no, sus propuestas denotan que sus profesores, mientras se gastaban el tiempo para explicarle cómo funciona la política económica, la macroeconomía, la microeconomía, pues usted de pronto se estaba gastando el tiempo en otros menesteres. Porque lo que sí es claro es que usted, de economía, pocón, pocón. Eh, propiese. ¡Gracias!